Yo no cambiaría todo lo vivido Hoy la noche brilla mucho más que ayer De tener el tiempo, solos tú y yo Basta con un beso y con mil estrellas sueña nuestro amor Todo sigue igual, no ha cambiado nada Como el primer beso que aún vive en mi piel Déjame sentir que siempre te tendré Y toda la vida poder ver tu rostro al amanecer Sabes que te pienso, sabes que te sueño como la primera noche Tú eres mi delirio, más que mi destino Eres parte de mi ser Sabes que te anhelo cuando no te tengo Y no estás a mi lado No ha cambiado nada Y en todo este tiempo yo te quiero mucho más No ha cambiado nada No ha cambiado nada No ha cambiado nada No ha cambiado nada No ha cambiado nada